¡Hola chicos y chicas! Bueno, hoy estamos a 27 de junio y como todos sabemos, hoy ha salido a la venta un videojuego que hace tiempo ya había reservado, porque me encanta. Y os lo voy a mostrar, que lo tengo aquí, que es este, Luigi Mansion 2 en HD. Me encanta. Bueno, este juego, cuando lo sacaron en el Nintendo Direct, yo creí que iba a salir a la venta para octubre, para Halloween. Pero cuando vi que era para el mes de junio, dije, mira, mejor aún, para el verano. Bueno, primero salió para el verano y luego ya confirman la fecha para el 27. Y ya tengo. Nada más salió, me lo reservé, porque Luigi Mansion 2 me encanta. Que, está el 3 también, pero el 3 no lo tengo. Pero cuando vi el 2, dije, ese lo tengo que hacer sí o sí. Porque este salió, si todos recordáis, salió antes para la DS. Pero, como yo no lo tenía para la DS, dije, pues ahora aprovecho y me lo compro ahora para tenerlo en la Switch. Vamos a proceder con el unboxing, porque si veis, aún tiene el plastiquito de... Que está por abrir, evidentemente. Está aquí el sello. Vale, vamos a proceder. Lo que a mí me gusta de los juegos que tienen, así el abre fácil, que no estás ahí dos horas ahí. Porque luego, o te rompes una uña, o qué. Vete a saber. Vamos allá. Ya estamos abriendo el juego. Qué ganas tenía de tenerlo. Pero, ganas, eh. Que no lo ves. Bueno, ya tenemos aquí el juego abierto. Y vamos a ver, yo creo que sí, eh. Yo creo que sí. Sí tiene dibujo en el interior. O sea, sí, diseño. Porque a veces, como todos sabéis, los juegos vienen a... Sin diseño en el interior, vienen en blanco. Entonces, yo creo y pienso que sí. Mirad, aquí está por delante. Para que lo veáis. Y la carátula por detrás. Que me encanta. Vale, vamos a ver. Voy a abrir. ¡Ah, qué chulo! Sí que tiene diseño. Mirad, qué cosita más mono y kawaii. Qué guapo. Es chulísimo. Pero chulísimo, eh. Me encanta. Me encanta que vengo con diseño. Bueno, y aquí tenemos el cartuchito. Que el cartuchito es el mismo dibujo que la carátula, ¿vale? El mismo dibujito. Vale. Ahora os voy a mostrar que si hacíais la reserva como yo la hice, la reserva, iba un regalito según el sitio donde lo reservéis. Según la tienda o la página web que lo reservéis, había un regalito diferente. Yo aquí tengo el mío que me encanta. Porque yo cuando lo vi en foto creí que sería plano, sencillo, ¿sabes lo que quiero decir, no? Que sería como si fuese tipo una pegatina. Y yo creía que era así, pero cuando lo he visto hoy, dije, si tiene, hace forma, aparte el dibujo, encima, hace la formita como si fuese tipo, ¿cómo podría decirlo? Como si tuviese una carcasita. ¿Sabéis? Que es más amplio, más bonito. Y cuando lo he visto, ¿para qué? Es como cuando hice la reserva de The Prince of Pitch. Me encantó. Pues una cosa así. Y aquí está el detallito que iba con el juego de Villa Mansion, que es este. Que aquí tenemos al perrito que me encanta. Que este regalito es para ponértelo detrás del móvil para coger mejor el móvil. ¿Sabéis? La anillita que se ha puesto toda la vida detrás de los móviles. Y cuando lo he visto, digo, me ha encantado. ¿No veis cómo hace? Que es más... Tiene más grosor y no es plano. Porque cuando yo lo vi en foto yo creí que era plano. Pero ahora lo he visto y es tipo... Hace tipo como si fuese tipo un cristalito, ¿sabéis? Pero no es cristal, evidentemente. Pero me gusta más. Es más bonito y dura más. Que es lo que yo prefiero. Porque yo me he comprado cositas así para los móviles y no me duraron ni dos días. Pero quiero decir de sitios, de otros sitios. Pero este me lo voy a poner si o si me encantó. Y ahora una cosita que os iba a decir. A ver. Si este juego, el de Luigi Mansion, os lo compráis por la Nintendo eShop. Os ocupará de gigas en la Switch 5 gigas. Quiero decir en la Nintendo eShop, ¿eh? O sea, sé. Descargarlo todo completo. Si lo compráis así, como lo tengo yo, de cartucho. Os ocupará 3 gigas en la Nintendo Switch. O sea, sé. Ocupamelo. Porque evidentemente en la Nintendo eShop te descargas todo el juego. Y aquí ya viene el juego incluido. No lo tienes que descargar. Aquí solo es jugarlo y memorizar en la Nintendo. Así que ocupa menos. Y cuando he visto... Es que está fenomenal, ¿eh? Hay hasta modo multijugador en línea. Que podéis jugar hasta 4 jugadores. ¡Qué ganas tenía de tenerlo! ¡Bua! Me encanta. Si yo cuando vi de pequeñita... Bueno, qué voy a decir. Ya te daños. Cuando vi el que sacaron para la DS. Dije... Yo lo quisiera tener. Pero no es como ahora. Que te lo puedes comprar todo por online. O lo tienes enseguida para reservar. Ahora... Pues cuando era pequeña era ir al centro comercial. Y si lo pillabas, lo pillabas. Y si no lo pillabas, pues ya no lo tenías. Porque se agotaba enseguida. Y ahora que lo sacaron para la Switch. Dije... Si yo sí me lo tengo que reservar. Lo tengo que tener. Luigi tiene que estar en mi colección. Es... No lo más. Me encanta. Tiene que estar. Qué chulo. Aparte de que vosotros ya sabéis que a mí me gustan los videojuegos de Mario. De Luigi. De Peach. Todo lo que se ha relacionado con el mundo Mario Bros. Todos los videojuegos me encantan. Y bueno. Aquí os he traído el unboxing del juego de hoy. ¿Vale? Hoy que es jueves. Y tocaba el jueguito hoy. Espero que os haya gustado. Os he dicho lo que ocupa la Nintendo Switch. Para que lo sepáis. Si os ha gustado el video. Suscribíos al canal. Daré un gran likecito. Y pronto seguiremos con más videos en el canal. Que pronto habrá otro unboxing. Pronto también habrá otro video que tengo especial para hacer. Y bueno. Hasta aquí el video de hoy. Os doy las gracias. Miles de corazoncitos para todos. Y pronto seguiremos con un nuevo video en el canal. ¿Vale? Chicos y chicas. Chaito. Gracias.